Nos vamos de viaje, nos vamos de viaje Estoy emocionada y ya estoy lista, ahora les enseño el outfit Primero les voy a enseñar a Isaías Que ahí estaba guiando Dale viejo Explica por qué estás aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me guíen los huevos Pues sin querer ¿Por qué tú quieres ahora, Mili? Bueno, outfit Eh, hace... está fresquito, eh Me encanta Aquí se ve afuera Genial ¿Por qué? ¿Por qué? Es una zona de calidad de rana, ¿verdad? Bueno, estamos debatiendo si hacer la caminata para llegar al castillo de Santa Bárbara O sea, literalmente frente a mi Airbnb está esto Que es como el sendero para ir caminando Y la otra opción es Directamente ir al ascensor Y subir ¿Qué hacemos? Vamos caminando Vamos caminando No, va, va a ver Ah, por cierto Tengo a Glenda conmigo ¡Hola! ¡Ay! ¡Purecita! Síganla en YouTube Que también está haciendo un vlog Pero no sé No sabe cuándo vamos a subir Imposiblemente Vamos a subir caminando A ver, ¿estamos? Estamos Aquí Vale, estamos ahí ¿Dónde está esa estatua? No No, mía No es que sea esa estatua Eso es como decirte Estás aquí Ah, ese eres tú Ah, madre mía Bueno, estamos aquí Tendríamos que caminar Todo esto Ah, no Es todo esto 3, 4, 5, 6 No, no Eso es lo que te voy a explicar No, este es el sendero Ajá Entiende Que das la vuelta Que explicaste todo esto Y entiende Ajá Pero para subir para arriba Sales normal Subo por aquí Y subo Se vuelve Bueno, vámonos entonces Baby, asústala No No Al final ¿Quién tenía la razón? Yo ¿Tú? Yo Yo tenía la razón Ay, qué lindo ese plano, papi La gandinga la vamos a perder Pero las bichas son muy impresionantes Es precioso Estamos en el mirador Seguramente tengo que doblar La ganduna No ¡Gracias! 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 Yo siento que el final va a ser ir directamente al ascensor y subir al castillo, pero bueno. La caminata está mereciendo la pena. ¡Mira esto ahí, este ático! Con esa piscina ahí, ¡qué flow! Miren qué pinta. Sí, yo creo que sí. ¡Ay, qué bonito! Me da muchas vibras de matanza, la verdad. A mí me da más de vibras de baradero y de Miami Beach. Bueno, Miami Beach no lo conozco. Pero baradero sí me da como... No, me da vibras de matanza. Maravilla, vaya bonito. Como iba diciendo... Ay, un momento. Como iba diciendo, por lo menos estamos disfrutando de la caminata y nos está sirviendo para ver, más o menos, desde arriba, cómo se ve Alicante y la verdad es que me está encantando. Ahora mismo tengo enfrente lo que viene siendo la parte del puerto, que me encantaría visitarlo. No sé si hoy o mañana, porque como saben estoy un poquito indispuesta, pero sí, sí quiero visitarlo. Desde aquí arriba se ve impresionante y se ve muy bonito. Las playas están llenas de gente. Y se ven súper limpios, ¿verdad? Y no hay tantos días, ¿eh? No hay nada de oleaje, se ve súper bonito todo. Venga. Vamos, otra boca. Vamos, otra boca. Cierra la boca. Vamos, otra boca. ¡Oris! Estoy en el Airbnb, que ya no tengo batería para que se la cambio. Estamos en Alicante. Y estoy muy emocionada. Ya hemos visto un poquitico, muy poquitico de Alicante. Y nuestras primeras impresiones, la verdad es que han sido bastante nice. ¿Qué pasa? Que yo he llegado aquí con el pie izquierdo. Los voy a poner en contexto, dinamitas. Yo saqué el pasaje para Alicante para el 27 de agosto, para que fuera la despedida del verano perfecta. Como ustedes sabrán, bueno, como ustedes sabrán no. Las personas que viven en España no me dejarán mentir. Aquí en Alicante hay playas muy, muy bonitas. Y mi intención era ir a la playa y disfrutar de los últimos días del verano. ¿Por qué lo saqué para el 27 de agosto? Porque ustedes saben que nosotras las mujeres tenemos que coordinar fechas para que no hayan inconvenientes menstruales en el camino. A mí me tenía que caer la regla el 17 de agosto. Y yo planifique mis viajes porque tengo este ahora el 27 y uno el 4 de septiembre. ¿Qué pasó? Sí me atrasó la regla. De ahí el reel que subí de haciéndome un test de embarazo porque en realidad nos preocupamos. No había razón para preocuparse, pero nos preocupamos porque no es normal que a mí se me atrase la regla. Yo no sé si ha sido que he estado sometida a muchísimo estrés que les he contado por ahí, por historias. O no sé qué fue. No sé si es que simplemente tengo un chocho empujado y quiere caer la menstruación cuando le da la gana a él. El punto es que llegando a Alicante... Se me está cayendo la iluminación. El punto es que llegando a Alicante me cayó la regla. Y junto con la regla, cólicos, dolores, punzadas, malestar, incomodidad. Yo me pongo insoportable. Ha sido todo un caos. Pero he intentado tener la mejor de las aptitudes para que este viaje sea algo bonito de recordar. Yo llegué aquí gracias a Glenda que me dio dos ibuprofenos. Gracias a Glenda que cuando llegué ya me estaba esperando. Que Glenda sí es una loca. Ella vino por la mañana y se fue ya. Ahorita por la noche se va. Creo que ya se montó en el bus. Y gracias a ella conseguí ibuprofeno porque la farmacia estaba cerrada. Me tomé dos ibuprofenos de 200 que la verdad, te soy sincera, no me hizo absolutamente nada. Pero bueno, yo con la mejor de las aptitudes. Lo que yo tenía en mi planner, porque yo me hice todo un planning para este viaje. Era que hoy fuéramos a conocer el castillo de Santa Bárbara. Caos total. Al ser esto un fail total, decidimos desistir totalmente y ya dejarlo para mañana. Que está cerca del casco histórico y pues conocemos las dos cosas mañana. Fuimos al centro comercial que queda por aquí cerca y ya hice mis primeras compras. Unboxing en este video. Mi agua, por favor. Ah, lo tengo aquí. Miren. Unboxing de mis primeras compras en Alicante. Ibuprofeno. Una copa menstrual talla... Compré la talla L, Isaía. Y tenía que comprar la talla M. No, la L es 9.25. No, pero la talla L es para las personas que ya parieron. Esto me... Esto me va a quedar a mi grande. Bueno. Recemos. Y pues unas cartas del 1. Porque en el tren podemos ir jugando Ibiza y matarnos ahí. Compris. Ahora lo que vamos a hacer es, sinceramente, relajarnos. Voy a estrenar la copa menstrual. Y nos vamos a ir para la playa. Porque mi intención es hacer unas fotosas con el atardecer. Vamos a intentarlo al menos. Tengo un outfit súper lindo. Y quiero hacer esas fotos. Y bueno, ya pasar el resto de la tarde y de la noche ahí. Voy a grabar cuando vayamos a cenar. Y ya mañana nos vamos a disponer a organizadamente conocer lo más que podamos Alicante. Y si nos da tiempo, llegarnos a Benidorm. Que tengo esa intención. Ya yo conozco a Benidorm, pero Isaias no. Y yo quiero que lo conozca. Así que nada. Que comience esta aventura en Alicante. Bueno, como hoy el día es de chill. Son ya como las 6 y media de la tarde. Y casi... No, mamá. ¿Qué hora es? 6 y media. Espérate. Porque él se da súper real hija. Porque él no sabe ni dónde estamos viviendo. Ni a la hora, ni en el lugar. Efectivamente, 6 y media de la tarde. De eso depende de las vacaciones. Sí, sí, sí. Ya, pero es que yo tengo que trabajar, desgraciadamente, en vacaciones. Trabajo, trabajo. ¿Viste? Bueno, como decía. Como es de chill y quiero estar como cerca aquí de la casita. Estuve mirando en Google como las playas que habían. Y encontré una que es nada concurrida porque me quiero hacer fotos. Y vi que cerca de ahí hay como un mirador. Entonces, quiero ir primero al mirador. Y además, miramos. Y de ahí saltar para la playita que me quiero hacer unas fotos súper chulas. A ver si Isaías colabora porque tela. Yo no sé si es que a mí me caen las reglas y las hormonas se los revuelcan a él. Pero vaya. No, no. Tus hormonas se los revuelcan. ¡Telita! ¡Telita! El día que me estás grabando. Llegamos al mirador, pero... ¡Eh! ¿Qué tengo? Dale. ¿Ya estás grabando? Estamos... Hicimos una pequeña parada en un bar que está justo frente al mar. Ahora se los voy a enseñar. La locación es espectacular y lo tenemos literalmente en la esquina de casa. Fuimos a la playita y al mirador, pero la verdad es que como llegamos tan tarde ya estaba el oleaje en su punto y no nos metimos. Tenemos el propósito. Isaías se fue el de la idea, pero yo dudo que él se levante. Voy a cruzar los dedos porque tenemos el propósito de mañana venir sobre las 7 de la mañana para ver el amanecer. Ya que tenemos el mar aquí mismo y amanece por este lado y hasta entonces por el otro. Lo otro. ¡Ah! Miren lo que me compré. Para el outfit de mañana. Que va a estar bien bonito. Es con el outfit que vamos a visitar el centro, vamos a visitar el castillo. Y vamos a ver que surge para el día de mañana cuando llegue a la casa. Voy a planificar bien porque compré como una guía de turista. Todas esas compras que hice se las voy a enseñar en la casa porque aparte de eso hicimos como una pequeña comprita que nos gastamos 25 euros en cositas de picar. Y la cena de esta noche que va a ser recalentada en el micro. ¿Te imaginas que íbamos a la casa y no hay micro? No hay algo. Turbio. Y nada, miren las vistas. Qué hermosas. Vistas, qué hermosas. Y tú vas a hacer así. La farabana. Miren las vistas, qué hermosas. La verano. La verano. Mucho. La verano. 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 No me gusta. Siempre pasa lo mismo, siempre pasa lo mismo. No me gusta. Pruébalo. El café congelado. Exacto. No me gusta. Bien, a ver. A ver, porque no estás acostumbrado con el café. Oye, qué bonito te ves aquí. Qué dos colores más lindos. Eso es un mando. Ahí de la mata, más bonito rico. Díganme que esos dos viejitos con su perrito no es la cosita más tierna que han visto en el mundo. Vale. Les voy a enseñar la compra que hice. Estoy muy colgado porque esto es un cuarto y no hay ascensor. Un cuarto piso. Y no hay ascensor. Miren. Compramos. Compramos un spray. Pues si nos va a hacer por la noche. Dos Red Bull. De comida compramos estos platos que nunca los hemos probado. Este es de carne con arroz y vegetales. Bueno, dos de estos para Isaías. Y compré uno de estos que es pollo con salsa agridulce. Cuando lo vayamos a probar les voy a enseñar mi reacción porque no sé si van a estar ricos o no. Luego compré dos rezos. PANDORINOS. Estas galletitas para Isaías. Oreo que me encanta. Caramelitos con azúcar que mañana vamos a estar caminando bastante. Más galletitas pero para mí no. Esto que es un dulce que nunca había visto en Madrid. Se llaman PANDORINOS y los quiero probar. Patatas para la comida ahora. Y ya. Y compré esta guía que es de turistas de Alicante para organizar mi viaje con esto. Y vi esta cosita. Esto no lo compré obviamente. Lo vi en un... En un stand. Que es... Lo de Agualandia. Mondomar. Que debe ser un acuario. Un acuario. Y Terra Mítica. Que es en Benidorm. Es como un parque de atracciones. Y como queremos ir a Benidorm. Quién sabe. Y a lo mejor... Nos pasemos por ahí. Ahora lo que vamos a hacer es bañarnos. Aunque yo prefiero... Primero calentar la comida. Porque tengo muchísima hambre. Se los juro. Y... Bueno. Vamos a comer. Yo voy a comer primero. Y después nos bañamos. Tengo que sentarme a editar. Y hay que acomodar un poco la habitación. Porque hay un reguero... Inmenso. Miren esto. Las condiciones que está en la habitación. Y nada. Pues eso. Aquí está el arroz con pollito. Yo creo que por hacernos los ahorr... Te dije que refresquito. Pero si quieres comemos y después vamos a buscar el spray. Para que esté más frío. Sí. Yo creo que por hacernos los ahorradores. Esto no nos va a gustar mucho. Yo creo que por lo menos a mí no me va a gustar mucho. Aparte. Es que no tiene buena pinta. No está mal. No está mal. No sé si es que tengo hambre. No está mal. Vamos a ver qué dice Isaías. ¿Tú cocinas mejor? Si me dicen el contrario... buenos días recuerden que les dijimos que nos íbamos a expectar de madrugada no pasó ahora estamos camino al centro de alicante porque quiero grabar como un vídeo diferente a este que sería conociendo alicante en un día en plan todo lo que podamos abarcar en un día hacerlo hoy y creo que seguido les va a gustar mucho porque va a ser como la experiencia turista cuando llegas alicante que va a ser en este blog voy a grabar como las cosas que no grabo para el otro vídeo que es como más centrado en una sola cosa y bueno antes que nada les quiero enseñar mi outfit que me encanta miren qué bonito por favor pantanocito blanco y sandalias esta es la parte de arriba de un bikini tomela y bolsito está entre playero y bueno como decir que me encanta me encanta ya estamos en casa son las 5 y 20 por ahí y estamos intentando volar literalmente porque quiero visitar un pueblito de alicante para mostrárselos en este vídeo para que este vídeo no será no sea solo como que el detrás de cámara de mi viaje alicante y también tenga algo nutritivo para ustedes por cierto el día de hoy check total fuimos a todos los lugares que teníamos previsto incluso incluimos lugares nuevos y la verdad es que estoy muy feliz nos encanta alicante estoy muy contenta de haber decidido venir a visitarlo llegamos justo a tiempo son las y 43 y el tren sale a las y 45 es una hora y 45 de viaje nos vamos para altea vi muchos vídeos de altea en tiktok y la verdad es que tengo que conocerlo sí o sí es una lástima porque este tren o sea nos deja en benidorm y en benidorm tenemos que buscar otro tren pero no nos va a dar tiempo visitar benidorm hoy estoy deseando mañana visitarlo y nos vamos directo para altea que deseo que nos toquen unos asientos responsables tenemos que correr porque tenemos 30 de 30 minutos a una hora para ver todo lo que queremos ver en altea tenemos que correr porque tenemos unos 30 minutos a una hora para ver todo lo que queremos ver en altea una seguidora me dijo una seguidora me dijo de que se podía ver todo lo necesario en altea bastante rápido así que estoy cruzando los dedos quisiera coger el atente serie sí, sí, no sé por qué pero me apetece, me apetece hacer una foto en el atente serie que es mirador así que nada cruzamos los dedos para que nos dé tiempo verlo yo creo que no va a dar tiempo yo no me lo creo porque el problema es que el último tren pasa tipo a las 10 de la noche hay que correr estoy loca no juntábamos con esto Dios mío qué cantidad de cariño todo por ver el atente serie que literal ya el sol no está no 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 buenos días estamos en la estación nuevamente porque hoy viene mi cuñado se saca un pasaje de un día para otro para poder venir y ir a la playa porque como dije en el vídeo de la piscina ya tenía muchas ganas de ir a la playa yo tenía la intención de ir como es una isla que hay aquí en alicante pero no sé si vamos a poder ir entonces estoy como planificando a ver qué calas podemos visitar pero estoy planificando lo bien porque no quiero que me pase lo mismo de ayer que fuimos a altea y estuvimos literalmente 15 minutos dimos un viaje de dos horas para allá y dos horas para acá para estar 15 minutos en altea bueno más o menos les enseñe aquí un poquito de las vistas y tal pero el resumen real está en instagram y en tiktok así que si quieren pueden ir allá a verlo y nada esperemos que el día de hoy se se porte bonito la verdad es que estoy muy feliz con este viaje aquí a alicante me encanta me encanta el campo y estoy triste porque nos vemos mañana pero bueno más la vamos a hacer súper bien que empiece el día qué te pasa maría qué te pasa me hace muy bonito este plan es que ya quieres para la playa pero hay que ir a otro lugar primero maría el destino ya fue elegido después de tanto hablar maría estresada porque no quería viajar más estamos en venidor y le vamos a dedicar nuestro último día en alicante ha venido quiero ir al mirador como ustedes saben yo visité venidor hace como un año un año y un poquito y lo camino un poco y lo que quiero volver a visitar sí o sí porque no lo vi de día sólo lo vi de noche es el mirador así que vamos camino para ella y a ver si vemos las calles y más cositas no 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 pero después tú le pides una foto le digo yo que me tira una foto y protestas mira con ella cómo se pone y hace poses tú vas a volver a protestar cada vez que yo te pido una foto vamos a ver en el mirador del mediterráneo y no sé si va a escuchar mi voz porque hace mucho viento hermoso qué lindo y ahora quiero hacer como el paseo de la alameda pero primero voy a dejar a mi cuñada en la playa porque me tiene loca y voy a seguir caminando un poco pero las vistas son impresionantes bueno ya estamos ubicados estamos justo al lado del mirador vamos a tomar un poquitico el sol y para mí qué rico playa ya sólo queda relajarse y eso que va a ser bien este es el primer galería ¡Gracias por tu mamá! ¡Ay! Mira la tantecera de atrás Ya nos vamos para la casita Estamos caminando venidos para coger el tren e irnos para la casa ¡Gracias! 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 ¡Es mi móvil! ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres amarillo? ¿Quieres? 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo es que me pasa? ¿Está muy listo? ¿Es normal? Miren lo traje hasta la fruta de la piedra No, va a tirar un poco Va a ser un poco Va a ser un poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!